Borrachito de tequila Me llaman el teclero como si fuera de pila Porque a mi me bautizaron con un trago de tequila Ay, con ese querer pues que debo hacer Si el destino me lo dio para siempre padecer Como yo soy mexicano vivo mi vida tranquila Y al fin que al cabo mañana tendré un trago de tequila A todos los mexicanos les gusta mucho el tequila Porque sus mamas les dieron muy llenitas las maminas Ay, yo mejor me voy pues yo que hago aquí Dice que por la borrachera dicen todo lo perdí Ay, yo mejor me voy pues yo que hago aquí